muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de la partida en el internacional basket manager 2022 partida en la que como ya sabéis estamos jugando con la kunsa guipuzkoa basket de la leboro buscando lo que sería el ascenso a la cb en nuestra primera temporada y bueno en el capítulo anterior nos nos llevamos el primer varapalo de la de la temporada que fue la derrota en la final de la copa princesa además no aprovechamos el factor campo ya que jugábamos en casa pero bueno no supimos dar la talla nos ganó el granada y bueno pues nos tenemos que recuperar de lo que podía haber sido poner en las arcas del guipuzkoa basket el primer título desde que estamos nosotros dirigiendo a este equipo la verdad es que fue un golpe anímico bastante fuerte para para los jugadores pero teníamos que seguir luchando por nuestro objetivo que es el intentar ascender a la cb y teníamos que seguir jugando los los partidos de liga ya que estamos en el inicio de lo que es la segunda vuelta y bueno pues el único partido que hemos jugado después ha sido la victoria en casa contra melilla que ganamos por 14 puntos de diferencia en 94 en 80 y bueno pues ahora nos toca un partido importante sobre todo importante porque jugamos contra el inauri es el derbi guipuzkoano de del aleboro así que en la primera vuelta no traje este partido porque era un partido bastante cercano en el tiempo pero en esta segunda vuelta sí que no nos podemos permitir el lujo de no ver este derbi guipuzkoano en la el aleboro si vemos un poco la clasificación pues bueno vemos que nosotros seguimos primeros con 16 victorias y tres derrotas llevamos cuatro partidos seguidos ganando y bueno pues vemos que iraurgui está haciendo buena temporada porque está en novena en noveno puesto si terminara la temporada ahora se metería en playoff de ascenso a ACB y es una buena temporada ya que debemos de tener en cuenta que iraurgui es un equipo recién ascendido lleva 10 victorias y 9 derrotas viene también con una buena racha de tres victorias seguidas y recordamos que en la primera vuelta que iraurgui consiguió ganarnos en casa así que no va a ser un partido un partido nada nada sencillo nosotros tenemos dos lesiones como son la de miletic y la de michael motos a miletic sí que lo tengo que quitar de aquí para este partido pero bueno lo primero vamos a ver un poquito al rival como decimos iraurgui que viene haciendo un buen una buena temporada y bueno pues viene de ganar los tres últimos partidos ante palencia ante valladolid y ante cáceres o sea que no son equipos nada fáciles de nada fáciles de ganar tiene buen equipo así que hay que tener cuidado con este rival que como ya os he dicho antes en la primera vuelta consiguió ganarnos ganarnos en casa vamos a hacer un cambio porque hemos dicho que tenemos a miletic lesionado por lo cual lo vamos a sacar y vamos a meter a febrero vamos a meter a febrero por miletic a miletic lo sacamos de aquí y yo creo que no voy a meter a nadie más en la en la convocatoria sí que voy a hacer darle más minutos a febrero le voy a dar por ejemplo 22 minutos a febrero a febrero a mario de las le daré un poquito también de minutos más y luego estos los 12 minutos restantes que nos quedan los vamos a repartir entre rogelio núñez y román parra que son dos jugadores del del sub 18 le vamos a dar seis minutos a cada uno vale listo y nos vamos a ir al partido contra iraurguí hoy va a ser un capítulo cortito porque como habéis visto tampoco hemos avanzado mucho desde el último partido solo hemos jugado el partido contra contra melilla y bueno pues aquí tenemos jugamos en azpeitia que va a estar casi a reventar con un 99% de espectadores y bueno pues tenemos los quintetos que vamos a sacar que cada equipo iraurguí va a salir con sidiz y soko andré hadling pavel sapkov ryan nicolas y abdou tian y nosotros vamos a salir con steve nason sabioroz sergi martínez ben simmons y iván febrier no vamos a cambiar la camiseta porque no sé porque son distintas así que nos vamos a este derbi guipuzcoano en la leboro que para los que no conozcáis hacía muchísimos años que no se daba un derbi guipuzcoano en la leboro es más el último derbi guipuzcoano fue entre guipuzcoa basket y el ascatuac porque entonces creo que el iraurgui ni existía la última vez que se dio un derbi guipuzcoano y bueno lo vamos a ver en resumen como os dije y el último cuarto dependiendo como veamos como vaya pues lo jugaremos en vista 2d o lo dejaremos en resumen así que vamos a empezar este derbi guipuzcoano en leboro vale voy a mirar vale la tengo muy rápida automáticas y jugadas claves perfecto vale pues que empiece el partido vale empieza con dos puntitos para para iraurgui que de momento se pone 2-0 vale empatamos aunque nos ha costado un poquito de momento un partido bastante trabado llevamos casi tres minutos de partido y 2-4 en el marcador así que de momento partido muy igualado como como preveía yo bueno tenemos que ganar este partido porque queremos seguir manteniendo la manteniendo el primer puesto vale de momento 6-9 vale nos vamos de 5 empezamos a abrir un poquito de brecha pero yo creo que que iraurgui no nos dejará no nos dejará abrir tanta brecha pero nosotros lo tenemos que lo tenemos que intentar vale 10-14 12-14 se acerca dos puntos iraurgui partido como hemos dicho complicado eh porque ya os digo que que nos ganó en el en la primera vuelta y y aunque nosotros venimos de tres victorias de cuatro victorias seguidas ellos vienen de tres victorias seguidas y ganándole a a tres buenos a tres buenos equipos eh y bueno pues nos han plantado cara en el primer cuarto nos vamos ganando de ganando de seis y bueno pues eh con cuatro puntos de Rogelio Núñez eh está aprovechando los los minutos luego cuatro puntos también de Xavi Aeroz y Sergi Martínez así que de momento bien vamos al segundo cuarto a ver cómo estamos estamos nosotros bueno estamos nosotros con un 30% en tiros de dos un 33% estamos muy mal en tiros de dos eh tenemos que mejorar el tiro de dos porque llevamos 3 de 11 en tiros de dos estamos mejor en tiro exterior que en tiro interior bueno pero de momento nos estamos yendo en el marcador 20-32 a pesar de que a pesar de que estamos teniendo un poco un bajo porcentaje de tiros de dos pero bueno luego en tiros de en tiros de tres estamos bien con mira acabamos de meter un triple llevamos un 50% en en triples 4 de 8 y bueno poquito a poquito vamos subiendo el el tiro de uno pues ya nos hemos ido en el marcador eh 23-44 actualmente ganamos de 21 puntos ahora de 19 bueno haciendo un poquito ahí eh la goma pero bueno parece que en este segundo cuarto hemos metido eh hemos metido una una marcha más sobre todo buen partido de Sergi Martínez y Febrier dos jugadores que para algo para algo los fichamos para que nos dieran un un plus más en el equipo y bueno pues llegamos al final de la de la primera parte con eh 21 puntos de 21 puntos de diferencia 29 29 50 así que no se nos puede escapar la victoria en este en este partido eh y a ver si luego pues eh nos sonríe la suerte y tanto Coviran como como estudiantes eh conseguimos que pierdan en esta jornada y abrimos un un poquito más de brecha en el clip de brecha con ellos de momento no voy a hacer cambios tácticos porque me está yendo me está yendo bastante bien así que es tontería eh cambiar la táctica si te está si te está yendo bien vale 38 62 eh va a ser un partido más fácil de lo que de lo que yo me esperaba me había guiado mucho por la trayectoria que traía ir a Urgi por el partido que nos jugó en el en la primera vuelta pero parece que nos hemos puerto las pilas y ahí tirando del tirando del carro Sergi Martínez y y Febrier eh Sergi Martínez 13 puntos Febrier 11 Sergi Martínez 13 puntos y 3 rebotes 16 de valoración Febrier 11 puntos 2 rebotes 13 de 13 de valoración también buen partido de Kyle Myers y bueno pues poco a poco eh vamos vamos subiendo el porcentaje de el porcentaje de de tiros ya estamos en un 58% en tiros de 2 un 50% en tiros de 3 estamos muy bien en el en el tiro exterior en este partido y aunque habíamos eh empezado muy flojos en el tiro interior eh poco a poco lo vamos lo vamos maquillando y bueno pues llegamos al final del tercer cuarto si es verdad que este tercer cuarto nos lo ha ganado eh Iraurgi 26 24 pero seguimos todavía con 19 puntos de ventaja que que no se nos pueden escapar en el no se nos pueden escapar en el en el último cuarto los 19 los 19 los 19 puntos de de ventaja no se nos puede escapar este partido y como os digo a esperar a que a esperar a que Cobirano estudiantes fallen en esta jornada va 58 76 parece que han empezado los dos equipos sin ganas de anotar en este en este definitivo cuarto bueno se pone a 16 Iraurgi pero lo va a tener muy complicado y además quedan tres minutos para que para que termine el partido así que nos vamos a llevar nos vamos a llevar la victoria y una buena una buena victoria van a maquillar un poquito el resultado pero lo importante lo importante es ganar es ganar los partidos vale pues esto está a punto de terminar y termina el partido con el marcador final de 69 a 88 al final pues como veis un último cuarto en el que nos ha costado anotar a los dos equipos porque el resultado final del del cuarto cuarto 14 14 14 y al final pues hemos mantenido los 19 puntos con los que nos fuimos al final del tercer cuarto y nos llevamos la victoria por 69 por 69 88 vamos a ver los demás resultados bueno vemos que Leyma Coruña la ha ganado a Oviedo por 69 91 Melilla la ha ganado 83 57 a Huesca Palma la ha ganado 79 49 a Lleida nosotros que le hemos ganado 69 88 a Iraurgui Estudiantes ha ganado la ha ganado 91 67 Alicante Tau Castillo la ha ganado 89 77 a Palencia Cobirán ha ganado también la ha ganado a CB Prat 66 71 luego ha ganado Valladolid a Cáceres 67 69 y Vázquez Girona que le ha ganado 81 88 a Almanza el MVP de la jornada Gyerup de Palma con 34 puntos y 37 de valoración bueno pues han ganado los los dos rivales que van por detrás nuestro sí que Cobirán con un poquito con un poquito más de problemas pero al final ha conseguido la al final ha conseguido la victoria y bueno pues seguimos 17 partidos ganados 3 perdidos segundo está Cobirán que está una victoria nuestra tercero está Girona que está 2 victorias nuestras y luego ya Estudiantes a 3 victorias nos quedarían 7 y 7 14 15 y 15 30 son 34 pues nos quedarían 14 14 jornadas todavía para para terminar la liga y bueno pues siguientes partidos ya para terminar el mes de febrero nos mediremos a Tau Castelló y luego ya en el mes de marzo Cáceres Valladolid Palencia Básquez Girona y este es Huesca los partidos que nos quedarían en el mes de marzo y el que nos quedaría en el mes de en el mes de de febrero así que nada espero que os haya gustado este capítulo como hemos visto nueva victoria nos resarcimos del palo que nos llevamos en la derrota en la Copa Princesa y bueno pues seguimos con nuestro buen papel en la en la liga con esta quinta victoria consecutiva y ganando el derby guipuzcuano así que nada como os he dicho espero que os haya gustado si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like suscribiros si no lo estáis tampoco os olvidéis de activar la campanita y recordaros también que en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir y también tenéis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar así que nada yo por hoy me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao